Quedan pocos segundos, vamos Julián, vamos Martín, quedan 4, 3, 2, 1... Vale, vale, dice pegarme vale, increíble, una risa hermosa. No, se quedó así quietito atrás tuyo. Se frenó para no golpearte, ¿no Julián? Gracias Cari. Creo que sí, ¿eh? Se frenó conmigo. Ah, se frenó con vos. Ah, lo sentiste. Lo opuesto, sí, lo sentí. Sí, 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 el canasto ahí, tac, pero bien, ya está, vale. Si lo sintió, ahí yo ya no puedo hacer nada, ¿por qué? Es un error mío de ubicación, podríamos decir. Lo mío fue una apreciación visual y lo de él fue una apreciación sensorial, eso ya no entra en discusión. Física, ahí fue tac, acá un canasto, pero está bien. Pero está bien y lo que estaba sacando está afuera, entró en el tiempo. Todo perfecto. Creo que agarraron mucho más de lo que necesitan para esta primera entrega al menos, pero bueno, veremos. Agarraron las cucharas que vi que les recordaste que las necesitaban. Exacto. Si tienen eso, bueno. Ya están bien. Tienen mucho, si tienen eso, tienen mucho. Aparte de las consignas del día de hoy, hay preocupación.